Hola, ¿cómo están? ¿Qué chorros? Yo soy Sejo y bienvenidos a DJ desde cero. El día de hoy les voy a abrir este video con una pregunta. ¿Se imaginan qué pasaría si fueran un evento, un evento muy cool, un evento que han estado esperando mucho y el controlador deja de funcionar o olvidaron algún cable importante como el USB o el AC y de plano no hay por ahí? Se ve horrible, ¿no? Pero por eso me he dado la tarea de hacer este video tutorial. Me la habían estado pidiendo algunos y me decían, oye Sejo, es que yo quiero aprender a ser DJ pero no tengo un controlador o no tengo el equipo profesional. Y también, no solo es para ellos, sino también es para los DJs que nos siguen en el canal para que refuercen lo que ya sabemos, lo que ya hemos aprendido antes y para que aprendan a usar únicamente su computadora como si fuera un controlador. ¿Ok? Entonces, sin más que decir, vamos a empezar este video. Bien, lo primero que vamos a hacer es descargar el programa, ¿ok? Vamos ahí. Nos vamos a Virtual. Vamos a trabajar con Virtual DJ porque es uno de los programas más fáciles y que tiene la mayor parte de la gente y con lo que muchos hemos empezado, ¿vale? Después igual y puedo hacer un video de Rekordbox para que también puedan trabajar con Rekordbox porque ya saben que no es un secreto que yo amo Rekordbox. Bien, una vez que estamos en Virtual DJ, le vamos a poner en descargas, download. Nos vamos a ir para acá y nos vamos a poner nuestro sistema operativo que nosotros tengamos. En este caso yo le pondré MacOS. Bueno, no lo voy a descargar ahorita porque yo ya lo descargué, pero ustedes lo descargan aquí, ¿ok? Algo que también se me hizo muy cool y que quisiera compartirles con ustedes, que me gustó mucho cerca de la visión de Virtual DJ, es algo que dicen. Ahorita, por decirlo, el programa que vamos a descargar es completamente gratis para como lo vamos a usar, ¿ok? Pero antes que nada les voy a leer esto para que ustedes sepan por qué va a ser gratis. Dice, usores principales. Si no lo estás usando profesionalmente y no usas ningún equipo profesional como un controlador de DJ o una mezcladora de DJ, entonces Virtual DJ es gratis. Virtual DJ comenzó hace más de 20 años cuando todo el mundo todavía mezclaba con giradiscos, que son las tornamesas y CDs, y ayudó a los nuevos DJs a descubrir el mundo del DJing, sin todos los costos de los equipos tradicionales. Veinte años después, Virtual DJ es una herramienta profesional y respetada, utilizada en todo el mundo por DJs profesionales, pero estamos comprometidos a mantener Virtual DJ gratis para principiantes, para respetar nuestra visión inicial. Bueno, es algo que también me gustó mucho, que quise compartirlo con ustedes, que me gusta mucho esta visión que tiene Virtual DJ, porque en serio que muchos empezamos con Virtual DJ. Bueno, yo empecé con, se llamaba Atomix, de hecho tengo un video de los software de DJ, ¿ok? Y les explico por qué es Atomix, pero Atomix era Virtual DJ. Bueno, empecé con eso y así, entonces me hace algo muy cool que Virtual DJ está haciendo. Digo, también Rekordbox, la versión nada más para que lo uses con la computadora, también es completamente gratis, pero aquí me gusta mucho que lo resalte Virtual DJ, ¿ok? Entonces, sin más, vamos a lo que sigue. Bueno, una vez que abrimos el programa, lo primero que noto es que tiene aquí en la ecualización, dice Beat, Instrumentos y Vocal, ¿no? Lo que se refiere es que va a quitar por... Bueno, es un sistema de ecualización muy cool que tiene ahora Virtual DJ, ¿no? Pero nosotros no vamos a trabajar ahorita, ni voy a explicar mucho acerca de él. Bueno, más bien lo que quiero es poner el ecualizador tradicional, nos metemos aquí donde se fijan, aquí en ecualización, deshabilitar EQ y EQ de frecuencias tradicionales, donde vamos a tener el Up, Mid y el High, ¿ok? Después de esto, una configuración muy importante va a ser la de la tarjeta de audio, ¿ok? Nos vamos a meter aquí, por default les voy a poner cómo nos las pone, nos tenemos que meter aquí en altavoces y audífonos, y nos va a decir altavoces, bocinas, canal 1 y 2, altavoces, bocinas, canal 3 y 4, ¿ok? ¿Esto a qué se refiere? Esto es dónde va a sonar, esto es con qué tarjeta de audio, lo vamos a leer, o software, y esto va a ser los canales que tenemos, que es el 1 y el 2, o aquí que se llaman A y B. Bueno, en el deck lo detecto como A y B, ahí se llaman, ¿no? Tanto 1 y 2, pero así es, igual acá es por dónde van a sonar la tarjeta de audio y el canal 3 y 4, que en este momento no vamos a ocupar los canales 3 y 4, ¿ok? Entonces, vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es aquí poner audífonos. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a escuchar con los audífonos, pero si se fijan se cambian los dos, ¿ok? Aquí donde ponga es, le voy a poner, vamos a conectar. Para este video lo que vamos a necesitar es la computadora, unos audífonos cualquiera que tengas en casa, pueden ser de teléfono, no sé, mientras que se escuchan un poco bien, está perfecto. Y el programa de... Sí, no te estoy hablando, oye tú loca. No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Sí, ayúdame a no molestar los videos. Bien, entonces la configuración que vamos a aplicar, vamos a ponerla aquí, donde dice altavoces, vamos a ponerle audífonos. Vamos a ponerle aquí también audífonos. Esta configuración va a ser para Mac, la verdad no sé muy bien cómo sea en Windows, pero va a ser algo muy parecido, porque aquí en Mac podemos trabajar con la tarjeta, bueno, te dicen en qué tarjeta quieres trabajar o con qué entrada, ¿no? Aquí le pondremos audífonos, pero yo creo que va a ser exactamente lo mismo en Windows. Igual aquí dejamos el canal 1 y 2. En este vamos a meternos también, tacatán. Aquí le vamos a poner, en lugar de audífonos vamos a poner el altavoz. ¿Por qué? Porque aquí vamos a escuchar todo lo que hacemos como cuando nosotros apretamos el botón de Q en la mezcladora para escuchar únicamente los audífonos, ¿ok? Lo vamos a usar así y en este lo vamos a dejar en altavoces, bocinas, para que se escuche en la computadora, ¿ok? Y aquí también algo importante, vamos a cambiarlo al canal 1 y 2, ¿vale? Una vez que ya tenemos esto, ¿y por qué lo cambiamos al canal 1 y 2? Porque si no estaríamos escuchando en las bocinas el canal 3 y 4, que ni siquiera vamos a estar trabajando con ellos, ¿ok? Entonces vamos a recordarlo. Lo ponemos en audífonos, en audífonos para que yo escuche también aquí todo lo que haga en los audífonos, el canal 1 y 2. Aquí le vamos a poner altavoces y después aquí le vamos a poner MacBook Pro, ¿ok? Bueno, aquí algo importante. Si tú vas a tocar en una fiesta con una bocina o un audio externo y lo vas a conectar vía cable jack, lo que vamos a necesitar va a ser un cable Y, uno que entre y que salga a dos tomas de jack, ¿vale? Que son las de las mini plug, las de los audífonos. Lo conectamos con eso, va a salir a dos tomas y vamos a conectar en una los audífonos para escuchar, como monitorear, como en el equipo de DJ. Y en el otro va a salir el audio general, ¿ok? Pero entonces aquí donde ponemos altavoces, pondríamos también bocina, pondríamos también audífonos, ¿ok? Esta configuración va a ser importante porque si no la ponen, se va a escuchar en la computadora y no se va a escuchar en la segunda toma que tengan aquí en el jack, ¿vale? Entonces, pues nada, nada más sería eso. Sería eso con la configuración del audio. La siguiente cosa que queremos, que quiero que veamos, es el mapeo. Esto va a ser muy importante porque aquí nos vamos a dar cuenta de qué teclas, si se fijan, de este lado izquierdo vienen las teclas, todas nuestras teclas que tenemos aquí en la computadora y de este lado va a venir lo que son o para lo que nos van a servir, ¿ok? Por decirlo, vamos aquí, tacatán. El botón C es el botón Q. Este es muy importante, ¿se acuerdan? Mire, vamos a ver el controlador. El botón C es nuestro botón Q. Cuando yo aprieto esto aquí, es lo mismo que yo aprieto esto en la computadora, ¿ok? Vamos a ver también el botón P. Aquí nos dice que el botón P es el de play y pausa, ¿va? Que es este, que sería este. Pero también yo me di cuenta que puede ser la barra de space. Tú puedes poner el Q y el play y la pausa con el space. No sé si en todas las computadoras funciona, pero al menos ahorita en Mac así es como funciona. C es el Q, este es el space, ¿vale? O si no funciona, lo pueden poner con la P, que es este P con la tecla P, ¿ok? Vale. También algo muy importante que quiero que sepan, que para bajar y subir el beat de la canción, con lo que nosotros hacemos para empatar la música con el jog, que acelero o disminuyo la velocidad, va a ser con estas teclas, con las teclas de desplazamiento a la izquierda y a la derecha. Obviamente con esta va a ser menos y con esta va a ser más. Como si yo le hiciera esta más, es la tecla derecha. Si yo la hago a la izquierda, va a ser como si yo la hago menos. Ok, una vez que ya aprendimos estas teclas, algo que te quiero decir que es muy importante es que en este video no te voy a enseñar a las técnicas básicas para empatar, cómo hacer DJ o qué es un beat, qué es un compás, qué es todo eso, porque todo eso ya lo hemos visto antes en otros videos. Obviamente lo hemos visto con el controlador, pero por eso yo te estoy enseñando hoy cómo tú uses tu computadora como si fuera tu controlador, para que tú puedas ir a ver todos los videos que tenemos y aprendas a hacer lo mismo que nosotros hacemos con el controlador, tú lo vas a poder hacer con la computadora, ¿ok? Con estos tres botones que son los más importantes que vamos a usar, que es el cue, el play y la pausa y acelerar y disminuir la velocidad. Una vez que ya tenemos la configuración de audio y ya sabemos cuáles son los botones que vamos a usar, vamos a pasar al programa, ¿ok? Bien, si se fijan, tenemos dos controladores, dos decks, pero solamente te dije cómo poner cue y play y adelantar y reducir la velocidad, pero si te fijas, solo se podrá poner a una, no podemos poner en los dos, ¿verdad? Como aquí que sí tengo un cue y un play para este canal y un cue y un play para el otro canal, ¿vale? Entonces la manera que yo voy a tener en el programa para desplazarme, para decirle, hoy le voy a poner cue al canal A o le quiero poner cue al canal B, va a ser con la tecla de Shift. Con esta me voy a desplazar al canal B y al canal A. ¿Se fijan? Ahora estoy en el A, ahora estoy en el B. Voy a cargar música para que ustedes puedan distinguir mejor esto. Vamos a poner la música del video anterior. Que me costó mucho trabajo hacer. Aunque me clavé mucho tiempo haciéndola. Ok, estos botones van a ser muy importantes, la ganancia va a ser esta, aquí dice Gain, va a ser nuestra ganancia. Entonces tenemos, repasamos, el bajo, el medio y el agudo. Este no lo vamos a mover por el momento, el de filtro, para nada, ¿vale? El de hasta abajo no lo vamos a mover, que quede muy claro, ahorita. Después en un futuro cuando hable de filtros con el controlador van a ser esos filtros, ¿vale? Bien, y si se fijan son estos botones que tenemos aquí, los faders. Van a ser los mismos que aquí. El bajo, el medio y el agudo. La ecualización igual. Bajo, medio y agudo. Ok, algo que me he dado cuenta es cuando está hasta abajo el canal, el potenciómetro de bajo, si le doy doble clic, va a regresar automáticamente a su posición natural, ¿vale? Doble clic y va a regresar. Doble clic y va a regresar, ¿ok? Esto nos puede servir para cuando estemos mezclando, si queremos subir de golpe, pum. Ahora que ya vimos todo lo que necesitamos y aprendimos cómo usar el programa, vamos a empezar a mi parte favorita que es la práctica, ¿vale? Vamos a usar las mismas canciones que vimos en el video anterior y la misma técnica que vimos en el video anterior de cómo mezclar Tech House, pero ahora lo vamos a hacer desde la computadora, ¿vale? Entonces, te repito, si tú eres nuevo en el canal, ve todos los videos que ya tenemos, cómo empatar oído, qué es un VPN, cómo es todo eso y después regresa a este video porque te va a servir muchísimo y vas a poder hacer tus cambios igual como nosotros lo hacemos con el controlador, tú lo vas a poder hacer con la computadora, ¿vale? Y para ti que ya eres viejo usuario del canal y ya sabes más o menos todo eso y si tienes controlador, de todas maneras, yo te invito a que también hagas estos ejercicios para que vayas puliendo tu oído y vayas perfeccionando y no solo eso, digo, si algún día sales de vacaciones, te vas con tu computadora a algún lado o algo así, puedes estar practicando en donde estés con la computadora con estos ejercicios, ¿vale? Entonces, pues vamos a la práctica. ¡Gracias! 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 Una vez, lo primero que hicimos, como siempre lo hacemos es empatar, usé mis audífonos para escuchar la canción que iba a meter, la empaté y acuérdense de algo muy importante que dije también en el video pasado, que tienen que empatar cuando tengan todas las frecuencias arriba, ¿ok? que todo esté flat, o sea, que esté en el punto cero de los potenciómetros. Una vez que esté empatado, ahora sí bajamos, como yo les he dicho que trabajamos, ¿ok? El bajo hasta abajo, el medio a tres cuartos y el agudo igual a tres cuartos, ¿ok? Una vez que eso, ¡tinc, tinc, tinc! me esperé, ¡tancantan! y entré con ella. Entré de golpe, después pasamos a la técnica M-A, M-A-B que tenemos el medio, tic, 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 el agudo, tic, 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 y los graves, ¿no? M-A-G, acuérdense, tic, 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 graves. Una vez de eso, también le bajé a esto. En este caso, como no en el video, como en el Tech House, cuando tenemos el controlador que sí puedo usar las dos manos, una para subir y otra para bajar, como si yo hago esto, en este caso no puedo usar las dos manos, entonces lo que yo voy a hacer es usar primero, subir este, tic, 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 y luego, luego le bajo un poco a este, ¿ok? Va a ser el único defecto que tenemos que no podemos usar dos teclas porque solo tenemos un pad, ¿vale? Una vez que pasó esto, me esperé, me esperé, me esperé, bajó a su break la otra y esta la bajé de golpe, ¿ok? Justamente bajó en el break y entró la otra canción. Después le subí un poquito, igual que en el video que tenemos de Tech House, y lo que hice fue aquí al vinila, al que simula que es un vinilo, lo hice dar un vinilazo, o sea, la agarré y le di vuelo. ¿Vale? Algo muy importante que también hice después de esto es ponerle pausa luego, luego, ¿ok? Una vez después de que la... Pongo pausa, ¿por qué? Porque estaba sonando, miren, vamos a un ejemplo, estaba sonando. Si yo lo muevo y no le pongo pausa, continúa la reproducción, ¿vale? Entonces lo que yo hice es ir sonando, lo muevo y pausa, ¿ok? Porque si no, se continúa la reproducción y va a rebotar toda nuestra canción, ¿ok? Y esto fue todo por el video de hoy, cachorros. Espero les sirva mucho. Si tú estás suscrito al canal, espero que también practiques esto. Como te digo, llévatelo cuando estés salgas, vayas en el carro, vayas practicando. Siempre acuérdate que la práctica la hace al maestro, ¿ok? La práctica siempre te va a ayudar muchísimo y así vas a ir perfeccionando tu oído. Si tú eres nuevo en el canal y no sabes nada de mezcla, como te digo, ahora ya como yo te dije que puedes usar tu computadora como un controlador, ve los videos que tenemos anteriores y también vas a poder hacer lo mismo que nosotros hacemos, ¿ok? Y pues nada, cachorros. Entonces, si te gustó, suscríbete. Vamos a seguir sacando. Tengo más ideas nuevas. También ustedes, si tienen más ideas que aportar, que me digan, oye, Ezejo, quiero un video de esto, quiero un video del otro, mándame mi mensaje. Escríbeme por Instagram. También ahí, también si tienes dudas, mándame. Yo casi siempre contesto, bueno, siempre contesto todos los mensajes que me mandan con nota de audio y te explico, te digo, mira esto, esto es lo que necesitas y así, ¿vale? Entonces, nada, suscríbanse, activan la campana y cada semana sale un video nuevo, cachorros. Entonces, estábamos viéndonos y espérenme tantito. Y nada, también le mando un fuerte saludo a Mario Álvaro Pérez García que me dijo, muchas gracias por la ayuda, regálame un saludo en tu próximo video. Pues, Mario Álvaro, muchas, te mando un fuerte saludo y muchas gracias a ti por verme, ¿vale? Y saludos a todos ustedes, cachorros, igual si quieren que les nombre o algo así, escríbanme, no hay problema, déjenme en los comentarios, Ezejo, mándame un saludo y estaremos mandando saludos. Entonces, cachorros, nos vemos hasta la próxima.